Ya está en Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámite de migración. Sé una más de nuestras miles de historias de éxito. Agenda tu cita gratis con nuestros asesores en ksscanada.com. Hoy es lunes 17 de junio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Congreso aprobó una ley para entregar bonos a los jueces y perdonar a los millonarios que evaden impuestos, pero eso no es todo. La presidenta Dina Boluarte podría ser arrestada de inmediato si la Corte Penal Internacional lo ordena y finalmente la Municipalidad de Lima va a rendirle homenaje con escultura incluida a nada menos que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok, arrobalderodecurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. La semana pasada, en este pequeño y humilde programa, te conté que el Congreso estuvo desatado y aprobó una serie de proyectos de ley no solo para capturar a la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y las autoridades electorales, sino también para controlar a las ONGs, blindar a Alberto Fujimori y a cualquier procesado por crímenes de lesa humanidad y debilitar la lucha contra el crimen organizado. Para que tengas una idea de lo nefastos que son estos proyectos, que en algunos casos ya se aprobaron en primera votación, hasta el día de hoy, lunes 17 de junio, el Ministerio Público ha difundido tres pronunciamientos en contra de los proyectos para capturar al sistema de justicia. 16 embajadas y delegaciones internacionales publicaron un comunicado en contra del proyecto para controlar a las ONGs. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra del proyecto para blindar a Fujimori y a los procesados por delitos de lesa humanidad. La ONU ha difundido un comunicado haciendo lo mismo. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos dijo que el Congreso peruano está atentando contra las instituciones independientes como en Rusia y en Nicaragua. Por si acaso, al Congreso de Nicaragua ya lo dejaron sin visa de por vida. Y finalmente, la CONFIEB y otros gremios empresariales difundieron un comunicado para rechazar la ley que favorece al crimen organizado. ¿Qué ha dicho el Congreso y el gobierno de Díaz Boluarte por todos estos pronunciamientos? Bueno, a las 16 embajadas y Estados Unidos, el Congreso no les ha dicho nada. Si fuera el embajador de México, ya hubieran exigido que lo declaren como persona non grata y que lo expulsen de inmediato. Pero, como es Estados Unidos, los pocos congresistas que han declarado sobre el tema han dicho que solo buscan transparencia. El viernes 14 de junio, en una entrevista en RPP, el canciller Javier González Olaichea quiso ganar puntos con el Congreso diciendo que ese comunicado tiene un tono injerencista porque el Perú no se mete en las leyes que se aprueban en esos 16 países. Sin embargo, el periodista Fernando Carvalho lo dejó en ridículo porque explicó que esos países se han pronunciado porque cooperan con el Perú a través de las ONGs y el Congreso quiere controlar a las ONGs. En pocas palabras, el Perú no se pronuncia sobre las leyes de otros países porque no cooperan ni invierte como ellos lo hacen con nosotros. Solo para terminar con este tema de los pronunciamientos, el viernes 14, el Congreso publicó un comunicado para responderle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero lo tuvieron que borrar porque en lugar de mencionar a la Corte mencionaron a la Comisión Interamericana. Además, en el punto número 2, el Congreso dice que es el primer poder del Estado cuando esto es mentira, y no lo digo yo, lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional que estás viendo en pantalla de noviembre del 2018. Por si acaso, el día de ayer, domingo 16 de junio, como respuesta indirecta a los pronunciamientos de la Fiscalía en contra del Congreso, el Comercio publicó la portada que estás viendo en pantalla resaltando los comentarios de un abogado a favor del proyecto de ley para controlar a la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía. ¿Qué más ha pasado en el Congreso el último fin de semana? Para empezar, con 76 votos a favor, 18 en contra y 14 abstenciones, el Pleno aprobó una ley presentada por María Acuña, congresista de Alianza para el Progreso, para que los jueces titulares del Poder Judicial reciban bonos mensuales que van desde los 4,680 hasta los 9,360 soles. Esta aprobación llama poderosamente la atención porque pareciera que el Congreso, que sabe que ha perdido la batalla con la Fiscalía y no pudo salvar a su aliada Patricia Benavides, alias Bane, está tratando de ganarse al Poder Judicial con esta ley que, como siempre, se puso a debate y se aprobó en cuestión de horas. Así como Palacio de Gobierno trata de ganarse a los jueces con medallas y con decoraciones, el Congreso quiere hacer lo mismo, pero con bonos pagados por todos los peruanos. Otra ley que ha llamado la atención, no solo por lo rápido que ha sido aprobada, sino también por lo poco que ha aparecido en medios de comunicación, es la ley que estás viendo en pantalla, que en sencillo perdona a los millonarios peruanos que llevaron su plata a paraísos fiscales para no pagar impuestos. La historia es la siguiente. En abril de este año, ojo con las fechas, en abril de este año, la congresista Heidi Juárez de Podemos Perú presentó un proyecto de ley que en la teoría busca perdonar a los millonarios que llevaron su dinero a paraísos fiscales para evadir impuestos, librándolos de todos los delitos que puedan haber cometido, pero en la práctica lo único que hace es premiarlos, no solo con amnistías, sino también con multas muy pequeñas. Si revisamos la ruta que ha seguido este proyecto, encontraremos que en exactamente dos meses la ley fue presentada, pasó por la Comisión de Economía, se aprobó el dictamen, se puso en agenda, se aprobó en el Pleno y se exoneró de segunda votación. Finalmente, ¿recuerdas que hace un momento te dije que la Corte Interamericana se pronunció en contra de la ley para blindar a Fujimori y a todos los procesados por delitos de lesa humanidad? Bueno, como esta ley ya fue aprobada en primera votación, sus autores, José Cueto y Fernando Ross Pigliosi, le dijeron a la mesa directiva que la ponga a debate de una vez para aprobarla, pero su pedido no fue atendido. Esto sería una buena noticia si no fuera porque inmediatamente después, con 91 votos a favor de los partidos de siempre, el Congreso le dio facultades a la Comisión Permanente para que siga legislando hasta el 19 de julio. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que como no han tenido tiempo o los votos necesarios para aprobar los proyectos de lesa humanidad, Junta Nacional de Justicia, Fiscalía, ONGs, y un largo etcétera, el Congreso le ha dado facultades a un pequeño grupo de congresistas, la Comisión Permanente, para que los aprueben y tienen hasta el 19 de julio para hacerlo. Como han señalado los expertos, la Constitución dice bien claro que la Comisión Permanente no puede aprobar reformas constitucionales ni leyes orgánicas, es decir, casi ningún proyecto que han dejado pendiente, pero lo más probable, como siempre, es que lo hagan. Solo para terminar con las noticias de nuestro querido Congreso, el día de ayer, domingo 16 de junio, Punto Final ha revelado que en enero de este año, la Contraloría emitió un informe señalando una presunta responsabilidad penal de nada menos que las congresistas Norma Yarrow y Marta Moyano cuando eran regidoras de la Municipalidad de Lima. La historia es muy sencilla y el primer medio en publicarla fue el semanario Hildebrand en sus 13. Resulta que en el 2001, la familia del ex congresista y hoy asesor fujimorista Miguel Torres compró un predio en surco por 350 mil dólares. En 2019, para hacer negocios con el predio, la familia de Miguel Torres le pidió a la Municipalidad de Lima, entonces liderada por Jorge Muñoz, el cambio de zonificación. Sin embargo, todos los expertos y casi todos los vecinos, el 98% para ser exactos, se pronunciaron en contra. ¿Qué tienen que ver Norma Yarrow y Marta Moyano? Lo que pasa es que en 2020, la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, integrada por las entonces regidoras Yarrow y Moyano, propuso aceptar el pedido de la familia de Miguel Torres. En 2021, el consejo y el alcalde Muñoz cambiaron la zonificación y al año siguiente, la familia de Torres vendió la propiedad por más de 4 millones de dólares. Es por esta razón que la Contraloría ha emitido un informe que seguramente terminará en el archivo gracias a la amistad del Contralor y el Congreso. El último fin de semana no ha sido muy bueno que digamos para la presidenta Boluarte. Para empezar, ¿recuerdas que hace unos días te conté que sus agentes de seguridad encerraron a los periodistas que fueron a cubrir una actividad en el COEN? ¿Recuerdas que días después hicieron lo mismo con los periodistas que fueron a un colegio en La Molina? Bueno, el viernes 14, la presidenta tuvo una actividad oficial en el puerto de Chancay y por tercera vez, la seguridad del Estado encerró a los periodistas y camarógrafos para que no le hagan preguntas. Como muestran las imágenes que estás viendo en pantalla, los agentes bloquearon todas las entradas y no los dejaron salir hasta que la presidenta se fue. Por otro lado, ¿recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que el ministro de Educación Morgan Kero tuvo la brillante idea de decir que las más de 500 violaciones sexuales a menores de edad reportadas en Amazonas podrían ser una práctica cultural? Bueno, el viernes 14, el Ministerio de Educación publicó el extenso comunicado que estás viendo en pantalla que en sencillo dice que Morgan Kero es inocente y sus declaraciones fueron tergiversadas. Curiosamente, al día siguiente, la ministra de la mujer, Ángela Hernández, le dio la razón y dijo que efectivamente las violaciones son prácticas culturales que debemos desterrar. No me crees, escúchalo tú mismo. La ministra de la mujer, Ángela Hernández, ratificó que son prácticas culturales e incluso le dio recomendaciones a las víctimas. Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, a las adolescentes sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y se van a hacer que sean protegidas. Pero, ¿qué pasa cuando es por abuso sexual? Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir, señor. ¿Qué medidas ha tomado la presidenta Boluarte por estas repudiables declaraciones? ¿Ha pedido disculpas y ha cambiado a los ministros de educación y mujer? Todo lo contrario, en el puerto de Chancay, antes de huir de los periodistas, Boluarte defendió a Morgan Quero diciendo exactamente lo siguiente, A pesar que diariamente estamos en la narrativa perversa de quienes se oponen al progreso del pueblo, tergiversando declaraciones y creando cuentos con el objetivo de poner al ciudadano en contra de las autoridades, pero aquí estamos firmes y dignos. Por si acaso, el día de ayer, domingo 16 de junio, con el cuento del día del padre, Boluarte volvió a referirse a las declaraciones de Morgan Quero diciendo que reafirma su compromiso con los niños peruanos y que siempre va a protegerlos de cualquier tipo de violencia. En pocas palabras, dos ministros dicen que las violaciones a niños son prácticas culturales, pero aquí no pasa nada. Solo para terminar, ¿recuerdas que hace unos días te conté que Boluarte será denunciada ante la Corte Penal Internacional por las muertes en las manifestaciones a nivel nacional? Bueno, el día de ayer, la República publicó el informe que estás viendo en pantalla que en sencillo señala que será la primera vez que se denuncie a un presidente peruano ante un organismo internacional por delitos de la deshumanidad y que según el abogado Joel Córdoba, Boluarte podría ser detenida de inmediato si la Corte Penal Internacional lo ordena, principalmente porque no se rige bajo leyes peruanas, así que no necesita de un antejuicio político. Esta es una de esas historias que parecen inventadas, pero hay pruebas que demuestran que son 100% reales. En medio de la lluvia de cuestionamientos contra la Municipalidad de Lima, al alcalde Rafael López Aliaga se le ha ocurrido la brillante idea de invitar a los medios a una ceremonia que se va a llevar a cabo este viernes 21 de junio para develar nada menos que una escultura del exalcalde de Lima Luis Castañeda Locio. Por si acaso, antes de fallecer, Castañeda era investigado por la presunta recepción de sobornos de Odebrecht para favorecerlos en obras y licitaciones. El alcalde que acusa a todos sus detractores incluyendo a los medios de comunicación de trabajar para Odebrecht va a rendirle homenaje a un investigado por el caso Odebrecht solo porque se trata de su amigo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video. Gracias por ver el video.